Están a Cintia Peraza, también está Lourdes de León, está Lucero Lara, Brenda López, Estela Gómez, Alexia Villanueva, nuestra goleadora, Nancy Quiñones, Daniela Delgado, Karime Martínez y Alexandra Ramírez por parte de las guerreras. Arranca entonces el encuentro, el equipo de las Pumas tiene movimiento en saque de manos, el equipo de Santos Laguna buscando quedarse con la esférica, al final de cuentas la ponen en el suelo y tratando de mandar el balón hacia adelante el equipo de las guerreras en estos primeros segundos del encuentro, el campo abren por el sector de la derecha, muy bien llegó de este lado Lourdes de León que puede mandar el centro, decide en corto, acá viene el equipo de Santos, tres cuartos de cancha, Peraza toca muy bien la pelota, llegaba Alexandra Ramírez, el disparo es rebotado en la defensa de Pumas, primera opción que genera el equipo de Santos, intentaron triangular por la derecha y la opción es válida, acabaron la jugada. Acaban la jugada y Dani Delgado que también ha tenido gran participación en este torneo, a pesar de su posición también ha sumado tres tantos y no es nada. Hacia adelante, cuidado que esta es buena para Santos, viene el disparo, gol, gol de Santos, la seleccionada nacional flamante del equipo de las guerreras llegó Cintia Peraza y mostró por qué. Por esta semana y muy bien bombea la arquera para anotar el primer gol del equipo de las guerreras, Santos está arriba uno por cero. De sombrerito prácticamente vio la oportunidad, la aprovechó y así llega el séptimo gol de Cintia Peraza con, bueno en este torneo con el jersey del equipo. Pumas, Padilla, buscaba otra vez con Valadez, ya recuperó Santos, acá está Peraza, le puede pegar Peraza, le pegó de lejos, que buena reacción de Villeda, la portera del equipo de Pumas. Pero ya lo sabíamos, todo mundo lo sabía aquí en la cancha cinco, Peraza iba a sacar el disparo de media distancia y por poco y la cuelga en el ángulo. Por poquito, ¿no? Y hay grandes emociones porque Melani decide salir en corto y es muy complicado cuando Santos te está marcando como... A buscar lejos la pelota, el cambio de juego, se le pasó a dirse delgado y acá viene Ramírez a toda velocidad, acá viene Alexandra, se va metiendo al área. Alexandra, al poste, Villanueva de cabeza, por fuera, cerca se quedó Santos, qué buena jugada, el balón a toda velocidad, Peraza, muy buena finta, llega solo acá Jiménez, Jiménez sola contra la arquera, Jiménez define gol, gol, gol de Santos. De María. Se les dijo, se les avisó, esto muy pocas veces falla, Mariela Jiménez, que sabemos que es una jugadora que ya tenía un gol en el torneo y qué mejor ocasión para marcar el segundo tanto que ante su ex equipo. Tremenda jugada de las guerreras, todo arranca desde la recuperación. Qué bueno que está bien, hicieron efecto mis súplicas para que estuviera bien, Cintia Peraza, no vaya a ser, no vaya a ser. No, 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 nos preocupó la Capi, pero ya mira, como si nada, entra al terreno del juego. Acá intenta Pumas, tiene 10 jugadoras en el terreno del juego, pero no se van a dar por vencidas, pelean con todo, Peraza ya no te arriesgues, Cintia, por favor. Salen jugando ahora por la izquierda, vivos entonces al funcionamiento de Santos para las próximas jornadas, llega el silbatazo final, victoria. Para el equipo de Santos, Laguna Femenil, dos goles por cero ante Pumas de la Universidad Autónoma de México en la jornada número 13. Santos estará en la cuarta posición esta semana en la Liga MX Femenil. Tendremos fecha FIFA y las convocadas nacionales, pues tendrán que viajar a donde estén las selecciones nacionales para tener probablemente participación. Estamos muy contentos con Cintia Peraza que nos sacó un susto María, pero gracias al cielo no tiene absolutamente nada.